Es importantísimo llevar adelante este acto que tiene que ver con un trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, desde el gobierno de la provincia, junto con el gobierno nacional. El plan Egresar es una manera de acompañamiento que hay para los jóvenes sin cuidados parentales, de 18 a 21 años, y que estuvieron institucionalizados en algún hogar, en alguna residencia perteneciente al sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Bueno, esta idea de acompañamiento, de empezar a iniciar el camino de vida de los jóvenes de esas edades con las posibilidades de extenderse este programa hasta los 25 años, bueno, certificando estudios o que se está llevando adelante una capacitación en algún oficio. Es una manera de acompañar, por eso agradecemos enormemente al gobierno nacional. Todo el acompañamiento que tuvo para la provincia de Santa Fe en momentos difíciles de pandemia que estamos atravesando. Ya a desarrollarse naturalmente en sus vidas, para eso hay un aporte a través de ANSES, que es el 80% del salario mínimo y vital no móvil, para que puedan desarrollarse. Tienen acompañantes que van a estar al lado de él, tratando de llevarlos adelante, aconsejándolos, sugiriéndoles distintas actividades para que puedan desarrollarse en la vida naturalmente. Lo que suma este programa es justamente esta beca de estímulo que reciben los jóvenes. ¿De cuánto es, Ministro? Es el 80% del salario mínimo vital y móvil, es para que puedan desarrollar su vida normalmente y el acompañamiento que también se ofrece desde este programa. Van a ser 10 jóvenes los que vamos a entregar el programa. Son muchos, no tengo acá la cifra total, pero hace poquito estuvimos en Rosario también entregando las tarjetas del plan de egresar a muchos jóvenes. Hoy lo hacemos con menos gente por el tema de la pandemia, pero la idea es estar acompañándolos a todos los jóvenes que están en esta situación.